Estefani, gracias, 5 de la tarde, 24 minutos, por acá viendo las redes sociales y en Youtube, nuestros amigos de Youtube saludando a Silvia en su regreso Ah, y a todos No puede ser Que esté eso así Te esperas en el encrispamiento ¿Qué le pasa mucho? ¿Qué tal eso? El lobo manejando las avispas en el congreso A lo que hemos llegado Bueno, ya llegó el momento de la alegría, más bien, nos vamos con música Y el miércoles llegó la mitad de la semana y con esto su programa favorito Está un poquito constipado en todo caso El clima por allá debe ser tenaz El sombrero Arza, arza Y arrancamos con este paso doble, Tonero De la autoría de Enrique Rodríguez Tonero Esta dicatoria especial para nada menos y nada más que el presidente Petro El sombrero ¿Qué es esto? Diga banano, guerrillero No, es que ya no va a ganar Ni lo siento cuando me lo comiste Aquí está El sombrero El nuevo patrimonio nacional del comandante Papito Ah, claro, está haciendo una alusión al sombrero Que estará ahora en la casa de Nariño Bueno, y aprovechamos nuestro horario aquí en el Yucal para saludar a una compañera que ha volvido Vuelto Y que la teníamos extrañada Vuelto Y que aquí le damos nuestra voz de son de armonía De armonía Con esta canción Otto, por favor Otto ¡Ay, no! Claro que sí Siempre Tú, Silvania en nuestros corazones ¿Ustedes tienen una Silvania allá? Ah, claramente ¿Es que a ustedes también les llegó? Eso es un municipio, mijo Sí, Silvania en Cundinamarca No, ¿cómo así que hay una Silvania guerrillero? ¿La tiene ahí? Bueno, pues aquí también la estamos recibiendo hoy Ah, sí Porque, no, hay como la amistad y el amor de Dios ¿Qué? ¡Bienvenida! Una vez más No Aquí, Ecos del Yucal te abre las cabinas tele... Bueno, las radios... No, no A ver, señor Enredo No, no, no Primero, no, no, cabina Es esto, de verdad, hombre, sálgase la frecuencia Bueno, no, no Pues mal, no, como hasta me lo ocurre Es el horario que nos toca ahorita No, señor Ay, no, mira Tú, ay, tú siempre confundiéndome Mira, 56 Vamos con esta sesión Ya tenemos aquí Ya listo Parece que ya tenemos llamada Pero no le voy a decir Sí, para ahí, tígala ¿Loco, quién hablaba? Hola Ay, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes ¿Cómo te me le va? ¿De dónde tú me le llamas? Hablo desde Silvani ¿De la impaña? Háblame más para ver quién eres A ver Es que... ¿Qué? Le pasa Ay, no puede... Volvió Volvió, volvió, volvió Volvió Tu pierna Volvites, volvites, volvites Me comió un saco de la selva, guerrillero Cuidado No ¿Cómo era que me constipaste? No Me constipaste Pero Qué alegría volverte a oír por los microfilos del yucal Tú sabes, el yucal es tuyo Ay Me gusta eso como suena, el yucal es tuyo Como slogan A las 5.27 de la tarde El yucal es tuyo Exactamente Ay, qué bello Y bueno, cuéntame de tú ¿Cuál tienes la pista? ¿Ya tienes la pista del programa? ¿Tienes la pista del programa? La pista del programa ¿Cuál pista de qué hablas tú, señor? Pero además es que estábamos hablando con Esteban Y usted se metió a brup Perdí 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 Señora, no me favoreces, sale de la frecuencia Si es tan amable, tenemos que seguir el programa Gracias Interceptar esta frecuencia A la señorita le voy a dar un premio de consolación ¿Cuál premio? Porque de todos modos Ay, menos mal Llegate tú y nos afates del gordito de Morato Que siempre llama Ay, qué intensidad No, aquí está también El gordito de Morato también ¿Quién es el gordito de Morato? ¿Quién es el gordito de Morato? Cuéntenos, no sabemos quién es el gordito de Morato A ver quién es Ay, no, loco Ay, este señor Que hay, no Y todos los días habla de Santa Fe Y que no es que Y que no Ay, no, no ¿Cómo habla? Eso es la Virgen Milagrosa Y como gana Bitcoin ¿Sí? No, señor No sé De esos prometidos Son mentiras, señor ¿De verdad? George, explíqueme Ay, no, venga Es el Don Camilo Ay, no, me llaman Xifuentes No, señor No soy yo Ese es Jorge Jorge, dígame George, dígame 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 Señor Señor De verdad Yo no hago bitcoins Ni tengo Nada ¿Cómo era que todo el mundo lo hace? Mira, mira Esteban ¿Cómo es Jorge Alfredo? No, que señor Jamás me atrevería Bueno, está bien Lo voy a hacer Aquí estamos Señoras y señores Seguimos en Blu Radio Oscar Iván Haga como ríe Alfredo A ver, ahora Me retiro para la TV ¿Qué tamaño? Haga como ríe Alfredo Igualito a la risa Gracias, tamayito Muy amables todos Señor Sálgase de la frecuencia Por favor No, mira Teníamos muchos premios Para entregar Ay, lastimosamente El yucal es tuyo ¿Cómo? Claro, el yucal es tuyo Doña Silvia No, Logan ¿Quién es el yucal? Díganos El yucal es tuyo Que el bienvenida Nuevamente Se abren las puertas Del yucal para ti ¿Qué le pasa? ¿Qué? Ay, mire la gente ¿Qué le pasa? Es fatal Muchas gracias Por abrirme ¿Cómo? ¿Cuándo? Las puertas del yucal El espacio ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? El espacio El espacio El espacio ¿Cómo frené? ¿Cómo frené en seco? Las puertas del yucal Primera y ¡Para ahí! Gracias por abrirme El espacio En los secos del yucal Ay, no Siempre para tú Siempre para tú Para ti se dice Guerrilleros Bueno, para ti también Para todos Señor, no hay clave No hay nada De verdad No, no, mira, mira Teníamos regalos No, ya te lo digo Teníamos de regalos Pues con unos ganates Teníamos el set de lego El set de lego El set de lego Tipo frente de seguridad En Cislejo Y en Jamundí Y todo Se arma Lo montan Y lo terminan otra vez Desmontando Porque uno Claro, un lego Desarmable Claro Lego, lego Y teníamos también Una Alexa averiada Que es como Ministro de Aramillo Una Alexa averiada ¿Sí? Cuando el pre Como cuando el ministro Le preguntan por el caso De la salud Sí, claro ¿Y cómo? No, no responde No viene ni miércoles Eso no es con el Eso no es con el Ay, yo no me voy a poner el hulu El fulo, el fulo Así como la canción El fulo Exactamente Ay, mira Ahora sí 531 Vamos a contestar Ay, no Contastar El yucal es tuyo Contastar Numeral Teniendo en cuenta Que el congresista David Luna Alertó Digo, alertó Alertó Sobre la posibilidad De que el gobierno Esté chuzando A la oposición Oposición Exactamente Declaración Que el director nacional De inteligencia Calor Ramón González Salió a desmentir Diciendo que este gobierno Nunca, nunca Haría una cosa de esas Y que no están chuzando A nadie Nadie Le formulamos La siguiente pregunta Dios mío Cuando te chuzan ¿Te gusta más de res O de cerdo el chuzo? ¿Cómo? ¿Qué? Sí O te gusta de los dos O ambidextrio ¿De res y cerdo? Ambidextro ¿Para quién era Preguntar? Oscar Iván ¿A ti te gusta de res O de cerdo? Pollo ¿Te gustan los pollos? Perfecto ¿De res? Ambidextro Bonito Tanto ir al gimnasio A mirarse en el espejo Ay Ya uno con cincuenta y cinco Sí, ya Revalúe Ay, no El yucal es tuyo Qué chacotas Qué chacotas El yucal es tuyo Recuerda Y vamos Cinco treinta y tres mil ¿Cómo me ponen a mariposear? Acá ya hablar pendejadas Y hombre, ya se pasó el tiempo Ramiro Ramiro Pégala Patinada Para acá Venga Se ponía a hablar ahí Con unos españoles Que trajo Venga El teatro menor Pedro Álvaro Vivero Forero Pérez Está hablando con quiénes? Concéntrese para que no se olviden Espectacular es La ley Estatutánic Estatutánic Hasta que no puede No, pero Julio Estatutánic Gracias, don Julio Estatutánic La historia de otro hundimiento Para el gobierno Otro hundimiento como el de ahorita Exacto Con el protagonismo de Gustavo Pedro Como Jack Jack No sabe qué vas a inventar Jack No sabe quién más poner de ministro No Ay Y Jack No sabe cómo compensar el Congreso No Él es Estatutánic Estatutánic Consiga sus entradas en Queboleta.com Y si no consigue No se preocupe Que igual el gobierno Todas las semanas Presentan la misma película Con diferentes actores Claro La ley Estatutánic No te la puedes Pergor Se ahogó Se ahogó Claro Claro Allí viene a rameo No, no, no lo vea Agua El Estatutánic se hundió Hasta que se le hundió Llévalo para allá Cuán tan horrible Porque hay que respire Bueno Bueno Y aquí más ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Pues no sé ¿Quién viene? Ay, mentira Viene otro, sí Ahí en el cuadro Siempre con su mensaje espiritual Sonido Hoy me encuentro monofónico Sí, sí Sí nos damos cuenta Sí, sí Respira profundo Respira profundo Respira No puedo No puedo No puedo Respire con cuidado Aprende Aprende insultar Tómate tu tiempo Haz deporte Haz deporte De lo contrario No pienses que porque ganaste Todos los partidos avistosos Vas a ganarte una copa Preparate No son partidos de fogueo Ten una vida espiritual gigante Edúcate Antes de que te la hundan ¿Cómo? Sí, porque la reforma se acaba de hundir Ah, te da la reforma Claro Sí, la reforma a la educación Se asustó Recuerda ¿Qué? Disfruta dos viajes Aprovecha la naturaleza Se pecfreglis Pecfreglis Sobre todo si conoces Un peludito callejero Consciéntelo Capilo Señor Tú siempre consiente a tu peludito Siempre lo hago, señor Consciéntelo No le pregunto a Tamayo Porque Tamayo ya no tiene peludito Tamañito su peludito Está calvo Pascual Pascual Su compañero Sí, sí, exacto ¿Cuál Pascual? Pascual Perrito El perro Qué bonito Sí, sí Muéstralo en cámara Para que la gente lo pueda saludar Muéstralo tu peludito en cámara Nunca ha mostrado tu peludito Muestra el peluche Muéstralo el peludito Somos check friends Tamayo no lo muestran No, ahora no Si no tienes peludito Pues cómprate un peluche ¿Qué le pasa? Adócta Si no tiene, tráigalo Adócta Adócta Bueno Bueno, señor Ya, gracias 537, señor Gracias Échate big boporup Venga, otro Es que otro se extiende No más Vamos con tres exigencias No, no Se dice exigencias Se dice exigencias No, hombre, ya Saludo A todos los muchachos bonaerenses Mira tú ahí Con el centro de potencias Qué bueno De buena aventura Exigimos Que los nietos Le compren carteras A las abuelitas Para que dejen de guardarse La plata a los brasieres Ay, qué horrible Ay, qué horrible Ay, por Dios Fuera, ay, qué horrible Tu papá es terrible Esas Uy Ay, qué horrible No me agarré No a la tos con miento Naturalmente Aparte de la publicidad Toma Petit Ford Exigimos Que cuando un taxista Taque el carro No se vaya a mecerlo Para que le entre más gasolina A ver Hay uno en un balde Con el pirulo afuera Ay, por Dios Ay, por Dios Todos tienen casos Horrible Bueno, señor Gracias Gracias, muy querido, señor ¿Algo más? Bienvenido siempre Ay, no Bienvenido usted nunca Chao, señor Cinco Bienvenida, Silvina Santiago Rodríguez Es Voz Populi